Música Para abajo, para arriba, barco, barco, a preguntar Música 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 Basta de amores, a callar Amor, es picadura de serpiente, veneno que bien se bebe, y luego se retuerte, y en la entraña se engancha, y el vino dulce es hiel amarga Música Oda de amor, vida de dolor, dolor de miserias, comer pellejos, andar descalzos y llorar La guapura lo alimenta, te llena de hijos y de estrechuras Ala pues, bastante hemos dicho ya, a callar Música Primer anuncio Casa, la señora Teresa de Cita Teresa de Guecho, Martiarto y Butrón, con Juan... El feo Música Con Juan Ugarte ¿Hay algún impedimento? Por esta parte, esto está el primer anuncio Música 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 Música